Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com Ahora con Modo de la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del CELU, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo de la App Galicia podés hacer cada vez más. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo de cliente. Modo de propiedad de Play Digital. Sociedad Anónima. Más Info en BancoGalicia.com ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años. Actualmente con más de 2.000 empleados. Lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén. Proyectos de exploración costa afuera. Un centro de servicios global. Y programas para el fortalecimiento de las comunidades. ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un sociólogo, politólogo, filósofo y político y profesor universitario brasileño. Se licenció como sociólogo en la Universidad de San Pablo. Durante la dictadura militar en su país fue exiliado en Chile y Francia. Y recién pudo regresar a Brasil en 1968. Al año siguiente creó el Centro Brasileiro de Análisis y Planeamiento. En 1978 inició su carrera política al ser electo senador suplente por San Pablo. Cargo que asumió en 1983. Dos años más tarde perdió las elecciones a intendente de San Pablo. Y luego fue reelecto senador. Junto con alguno de sus compañeros de bancada fundó el Partido de la Social Democracia Brasileña, el PSDB. En 1992 asumió como canciller. Y al año siguiente como ministro de Hacienda del gobierno de Itamar Franco. El éxito que tuvo con su plan real lo catapultaron a ganar la elección presidencial en 1994. Fue el primer presidente en la historia brasileña en ejercer dos mandatos consecutivos entre 1995 y 2002. En 2005 fue electo como uno de los 100 mayores intelectuales públicos del mundo por la revista británica Prospect. Profesor emérito de la Universidad de San Pablo. También dio clases en la Sorbona en París y en un montón de otras universidades en el mundo. Es caballero de la Gran Cruz de la Orden del Baño y posee el Gran Collar de la Orden de Santiago de la Espada. Y el Gran Collar de la Orden de Infante Don Enrique. Fue elegido por la revista Foreign Policy como el decimoprimer pensador global más importante en 2009. Actualmente preside el Instituto Fernando Enrique Cardoso. Hoy nos tomamos un café con el presidente Fernando Enrique Cardoso. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 de Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias. Muy amable, pero eso es porque soy viejo. Entonces hice muchas cosas porque soy viejo. Entonces me ponía un nombre de la academia. Honores, honores. Y nos quedamos cortos. Por el pasado tiempo, todos tienen. Ahora, ha pasado por la política, ha pasado por la vida académica. Cuando le pregunté al presidente Sanguinetti cómo se definía él, cuando tenía que firmar en un hotel, profesión, qué ponía y él me dijo, periodista. Yo soy periodista y extraño la redacción, la política no. En su caso, que ha vivido tanto la vida académica y tanto la vida política, ¿en qué se siente más identificado? Yo he sido un intelectual en la política. Yo soy más profesor que político, ¿no? Yo siento más nostalgia de la enseñanza. Yo recibo, a todos los días, yo doy clases por mi gusto y mi población. Me gusta estar con los más jóvenes, aprendo con ellos. La política es más llena de caminos peligrosos, ¿no? Yo viví la política y fui. De alguna manera, yo estaba en contra del régimen autoritario acá. Y eso me llevó a tener un cierto relieve en la escena brasileña y llegué a ser presidente. Y lo fui dos veces. Me gustaba, porque nunca estoy haciendo ese negocio. Pero estoy feliz ahora que no tengo esas responsabilidades políticas mayores, más grandes. Soy más intelectual que político. El presidente Luis Lacalle Herrera, con quien compartió, fue contemporáneo en sus gobiernos, él decía que cuando uno deja el poder, queda siempre condenado a mirar todo con la lente del presidente. ¿A usted le pasa? Más o menos. Claro, una vez que uno pasó por el poder, tienen algo de poder, no sé cuál. Pero yo lo sé, personalmente, es muy sencillo. Yo camino por aquí, por mi barrio, aparta pelada, sin nada. Y sin tener seguridad. Aquí no hay indicados. Yo tengo por la ley, pero no los uso. A veces tengo un motorista, no más. Así que no, 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 o sea, la gente muy a menudo, los más jóvenes, no saben cómo dirigirse a mí. Bueno, me lleven por tú, porque es más fácil para ustedes. Por ejemplo, vos sé, porque vos sé corresponde al tú. Me lleven por tú, que es más fácil. En fin, yo no tengo mucho, en fin, como decir, muchas formalidades, porque fui presidente. No fui, yo no soy más. Y además eso también tiene que ver un poco con la formación de cada quien. Yo fui profesor toda la vida, aquí y afuera. Pero también mi padre fue diputado, era general. Mi abuela era mariscada. Mi bisabuelo fue gobernador, era senador. En fin, para mí eso no, no es una cosa que me ponga así muy nervioso, que fui tal cosa, no. Se pasó. Y uno sabe que la vida pasa. Hay que vivir con intensidad cada momento. Y mi momento no es más de por eso. Entonces yo vivo con intensidad, porque me da la gana hoy, que es escribir, hablar, no sé cómo. Conversar con más jóvenes. Pero él lo decía por otra cosa, por esa cuestión de después ver toda la vida a través de la visión del presidente. Como que va por la calle y diría, esto habría que hacerlo así, esto habría que cambiar de otro lado. Como que uno queda condenado a eso después de dejar la presidencia. Todo queda condicionado por el hecho de que fui. Lo cual no me gusta mucho. Yo soy lo que soy, no lo que fui. Pero la gente me mira el pasado, porque claro, es natural. Lo que me hacen conocido es el hecho de que fui presidente. No es el hecho de que fui profesor en Sorbonne, en Cambridge o en Estados Unidos. Ni saben acá. Porque yo tengo los títulos que usted mencionó. Yo soy caballero en Inglaterra. Bueno, quién sabe acá, nadie. La gente no se preocupa con el Sorbonne. Nadie se preocupa con él. No saben. Y saben que fui presidente. Entonces eso es una cosa que marca para siempre. Para bien o para mal, marca. ¿Le pasa que se siente más reconocido académicamente en el exterior que en Brasil? No sé. Aquí yo creo que académicamente la gente no sabe mucho. Sabe que fui profesor de la universidad. Porque yo dejé la universidad aquí hace muchos años. La Universidad de São Paulo. Yo soy catedrata, se llama aquí. Pero ya hace muchos años. Entonces yo escribo los periódicos. Entonces saben que yo escribo. Pero no creo que sepan que fui tal cosa profesor de la U. Y menos de la universidad extranjera. No tiene idea. La de presidencia sí sabe. O sí no sabe. Es fácil reconocer. Alguien me habla. ¿Qué se va a hacer? Uno tiene que vivir. Lo pierden. Lo tenemos poco. En una entrevista dijo hace unos años que durante su presidencia cree que Brasil cambió mucho. Y que usted también cambió mucho. Y dijera, si yo volviera a ser presidente, haría otras cosas. Otras cosas distintas. ¿Qué cosas distintas cree que haría? ¿O debería haber hecho...? ¿Como presidente? Sí. Bueno, uno nunca hace lo que desea. Uno hace lo que es posible. En democracia, el presidente depende básicamente de apoyo popular y apoyo del Congreso. No solo vienen juntos. Entonces, cuando se pierde apoyo popular, también se pierde en el Congreso. Pero tanto el pueblo como el Congreso tienen sus juegos. Entonces, uno no hace lo que quiere. Tiene que adaptarse a las circunstancias. Y yo, mi inclinación sería mucho más. Por ejemplo, en la cuestión de la reforma agraria. Me dio un dolor de cabeza enorme acá. Porque me marcó para los más ricos como si fuera un revolucionario subversivo. Que no tiene apego a la propiedad. Y los jóvenes ni saben. No tienen ni idea de eso. Entonces, siempre así. Uno hace lo que puede. Me gustaría haberlo hecho más. En varios sectores. No se puede hacer. No se logra hacer. Pero hay que desear. Yo creo que cuando falta alguien que de alguna manera refleje el sentimiento de la nación, la nación como que se va desbaratadamente por un lado o por otro. No sabe para dónde va. Entonces, por lo menos yo tengo la sensación que en mi tiempo yo tenía más o menos control. Control quiere decir yo actuaba donde era necesario. Actuaba en el parlamento que conocía. en la burocracia, porque los militares yo no tenía miedo, porque tengo de familia de muchos militares también. Y también del pueblo. Porque el político tiene que gustar del pueblo. Una cosa que es una fuerte diferencia con la vida intelectual. Los intelectuales, el gusto es el concepto del pueblo, pero no del pueblo. El pueblo es distinto en su concepto. Y el pueblo son personas y hay que convivir. Yo tengo el gusto de poder decir con tranquilidad yo conozco bien al país. Yo no que conozco por leer. Yo leí también, pero además, yo sé, yo sabía. Ahora ya no tanto. Y más, el mundo también, América Latina, yo conozco razonablemente bien, ciertas regiones. Conozco Europa, vivía en Europa. Conozco menos Ásia. Conozco África, poco también. Pero Europa, América Latina, y mi país, no conozco. Eso me da un cierto gusto, un cierto placer. No se siente cómodo. Y si no me reconoce, eso no me preocupa también. Y yo, en fin, yo fui educado de una manera en que se puede hablar con la gente sin tener preocupación con las medallas, con las colaciones, todo eso. No, no. Una persona contra persona. A mí me gusta, me gustan las personas, las gentes. Entonces, eso permite vivir con cierta satisfacción. Y cuando, y hoy, después de tantos años de ver la política, ¿cómo se siente usted viendo la política brasileña? No muy cómodo. Yo tengo muchos contactos. Viene mi casa. Yo realmente voy a la búsqueda de los que son importantes. Pero algunos sí son. Viene mi casa. Recién, ayer, estuvo aquí el exgobernador de São Paulo, Gerardo Alckmin. Y yo mantengo relaciones buenas con el actual gobernador de Doria. Conozco el candidato a presidencia, el gobernador de Rio Grande do Sul. O Doria también lo es candidato. En fin, yo conozco. Tengo una cierta intimidad. El hecho de que uno fue, ya no es más. Es confortable. Porque la gente no me teme. Saben que yo no voy a competir con ninguno de ellos. Y digo más o menos lo que pienso, porque hay que mantener las formas. Se puede hablar desagradable, no me gusta. Pero yo creo que es mejor la condición actual que la condición del presidente. El presidente es muy tenso. No solamente... Yo no soy poco tenso. Nunca dejé de dormir. Lo importante es dormir. Y yo conocí mucho al presidente de Argentina. Y de todas partes. Bueno, es una vida dura. Difícil. Porque hay siempre tensión. Yo también tenía tensión. Ahora, yo creo que hay que tener personas que te abren con sinceridad lo que piensan. Es dificilísimo. Dificilísimo. A parte de la familia. Mi mujer era muy dura. Decía lo que le parecía. Se murió ya. Decía lo que le parecía que era importante decirlo. Decía. Decía lo siempre que yo tuviera libertad también. Mis amigos, algunos también. Pero a mí me preocupaba. Yo tenía en el Palacio de Alvorada una pileta. Y el tipo que se ocupaba de la limpieza de la pileta conoció a muchos presidentes. Y con eso yo conversaba mucho. Con el tiempo, porque yo me quería ocho años allá. Entonces, con el tiempo, el tipo se abría. Decía. Como él veía las cosas que yo hacía. Igual, tenía varios mozos que servían a casa. Pero había uno en especial porque yo tenía una relación más abierta. y principalmente mi asesora de prensa se llamaba Ana Tavares. Ella me decía de todo. Ella fue desagradable porque le daba la gana. Y eso es muy positivo. Y mi mujer también era así. Porque es difícil cuando uno ejerce una función escuchar al otro. El otro va a tratar de decir cosas que te agradan. Y uno sabe, si no eres tonto, que es formal. Algunos dicen lo que piensan. Pero son pocos. Cara a cara dice la presidenta lo que piensa. Entonces, es necesario buscar no solo la capa de los políticos, sino la sociedad. Las personas que van a ir a vida. Las personas que sean capaces de hablar. Había una empleada que fue empleada mía cuando llegó a la canciller que yo llegué al Palacio de Adorada que se ocupaba de mojar las plantas. Y ella era una mujer muy franca, muy negra. Y me hablaba con mucho, con respeto, pero con mucha sinceridad a la cosa. Eso yo creo que es importante. No perder el pie sobre lo que está pasando. Y para eso es necesario tener personas que hablen. Amigos o servizados, por ejemplo. Estamos conversando con el presidente Fernando Enrique Cardoso. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memórias, Construcción, en la voz de Chico Bork. Chico Bork Amor, daquela vez como si fosse a última Beijo a sua mulher como si fosse a última E cada filho seu como si fosse o único E atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como si fosse máquina Perdeu no patamar Quatro paredes sólidas Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E frutuou no ar como se fosse um pássaro Se acabou no chão feito um pacote flácido agonizou no meio do passeio público Morreu na contramão atrapalhando tráfego seu pai com ele a orquestra de São Pedro eu ainda era preso e foi ainda da orquestra de Cicuã que era eu o levei comigo foi a última vez que o vi mas eu respeito ao termos de dificuldade com seus familia então por isso eu fiz em uma entrevista que fiz com o Mário Soares na época que conseguiu a possibilidade de ser reelecto como presidente ele perguntou se sentia satisfecho e você respondeu que se terminou o segundo mandato podia dizer que Brasil havia mudado se sentia satisfecho sente que Brasil mudou depois de que terminou sua presidencia eu creio que mudou para começar quando eu cheguei ao governo todavia havia muita inflación já havia descontrolado a crise mais aguda já havia muita inflación eu tinha muito boa relação personal com o presidente da época de Tamar Franco mas ainda havia muito que fazer eu creio que o importante em um país é que a gente creia que o país vai eu creio que esse sentimento temos logrado obtener claro eu fui reeleito com facilidade mas por outra parte quem me reemplazou foi Lula a segunda vez porque ganou ao candidato amigo que era certo eu conheci a Lula quando ele era toda a vida líder obrero não ia ver em sua casa ou em seu sindicato não sei quanto então me pareceu curioso e interessante para Brasil simbólicamente que alguém como era Lula que tinha as capas mais baixas da sociedade chegasse à presidência claro eu estava com Serra e queria que Serra ganasse mas quando ganou o sentimento meu foi a primeira vez que alguém que era obrero chega à presidência e traté de con a consideração que amerita então não tive um sentimento embora político simbola derrota mas pessoal não porque era a sensação social de alguém que tinha uma vida eu acho que foi um passo importante eu acho que a maneira como organizamos a transmissão do poder a Lula foi paradigmática se pode dizer assim eu pedi que Pedro Parente que o ministro foi dos Estados Unidos para estudiar como se fazia a transmissão de mando allá e eu di a Lula um espaço para que ele organizasse o governo e em cada ministerio deixamos um informe dizendo que pude estar então que não foi dolorido para mim dolorido sempre é porque perdiu o Estado meu mas eu fui para París em seguida para a casa de amigos meus e fui solo fui com minha mulher e mais ninguém nem de cá nada e allá eu andava em metro por metro um amigo me prestou um coche que eu às vezes utilizava eu não isso em casa pensável porque tem que deixá-la sair não é mais presidente foi a gente vivia às vezes brasileira me encontrava comigo no metro mirava minha mulher e um pouco sem saber se eram os outros mim eu havia vivido antes de Paris eu conhecia aqui enfim eu acho que é importante viver a cada maneira a cada momento como é e não com muita pompa pompa quando é presidente é necessário é externo a mim eu não sou esse lhe costou deixar e poder separar isso quando se sentiu cidadão livre novamente me gostou porque eu cheguei a Paris e tinha um auto da Embajada e o amigo meu e esse auto foi a uma cidade cerca de Chateau a catedral francesa que a mim me gusta muito com meu carinho vários coches da policia francesa silvão chegamos aí no hotel eu chamo ao campo da policia e me diz muitas graças e diz não sabemos onde você vai viver em Paris pode saber mas não quero ver mais e não o vi mesmo realmente porque é ruim não se acostumbram mas o presidente é um prisioneiro estás caminhando no palácio no jardim do palácio sempre algo que está mirando quase na pileta algo que está mirando sempre tem algo que se cuida cuida de si isso é incômodo ela larga é incômodo e eu me senti livre na vez que entrei em chato com nenhuma que é uma marruta solamente nos outros dois é uma maravilha não é nada ao redor é finalmente o que é livre ainda eu ando por aqui eu ando sem guarda tenho por a lei mas eu vejo muito raramente eu ando caminhando e a gente não se acorda mais que foi isso é bom que dá liberdade em sua autobiografia na introdução escreveu que parte da forma que escreveu se comparava um pouco com Joaquim Nabucco quando escreveu sobre seu padre um estadista do imperio sem embargo você dizia na introdução que para escrever algo assim seria necessário que houve habido um estadista na república ou seja você não se considera um estadista por que eu não sei se capir bem não quero dizer mas eu tenho muita admiração por Nabucco o escritor que foi consejero do imperio e me gostou muito por a morte de sua abuela que era sua madrina simultaneamente mas então era imperio e o imperio é sempre mais composta que a república então na república alguns presidentes guardam a ideia de que sou casa imperador não é meu caso eu sou basicamente um sociólogo um pessoa querida com a história do e de campo eu escrevi muito sobre teoria minha formação é de investigador de encostas então eu nunca me deixei a presidência eu sabia como era a vida comum eu não posso dizer que tenho uma vida comum porque seria mentira um guarda um pouco de o que foi eu trato de ser o mais pobre do normal e isso desde o começo desde que deixamos a presidência eu tinha essa sensação de que havia que estar outra vez como um um ciudadano e por exemplo sanguinete eu tenho amigo de uruguai sanguinete é muito sencillo é gente é uma pessoa gosta de periodismo gosta de futebol não sei quanto Uruguai é um país que eu tenho admiração por isso porque é de pouca formalidade mas isso depende muito de cada quem eu não vou falar de cada quem porque conozco muito de Uruguai de cada quem aqui no Brasil normalmente os ex-presidentes se apartam da vida política alguns querem envolver igualmente eu saí eu vou cumprir 90 anos então quando eu deixei a presidência eu era um senhor de idade eu não tinha mais preocupações comigo de biografia e muito menos então eu tratei de não metermi outra vez na vida política sou todavia presidente de honor de um partido eu não sei eu leio periódicos às vezes falam comigo não sei quando mas não quero ter poder político não quero não não tenho e não quero ter eu quero outra coisa ter influência e tenho com o que eu escrevo com o que eu penso ou uma pessoa que tem certa experiência mas não 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 deve estar todo o tempo voltando ao que foi o que foi já foi que que me dá essa de lenta aprovecha agora que tem essa pandemia tremenda que não pode sair escrevi um livro que eu estou terminando isso me 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 gosta ou falar com a gente com os jovens principalmente dar conferências que eu vivia nos Estados Unidos vivia em Chile enfim eu posso falar vários idiomas e isso facilita também o contacto Estamos conversando com o presidente Fernando Henrique Cardoso vamos fazer uma pequena pausa em um minutinho mais volvemos com mais Voces e Memorias Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdade e a melhor informação Não aplaudamos ao mosquito combatamos o en serio para combatir o dengue o zika e o chikungunya evitemos que os mosquitos piquen e se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gog.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 en voces en voces y memorias conversando con el presidente Fernando Enrique Cardoso En una parte de su vida le tocó irse al exilio primero en Chile luego en Francia Dijo en una entrevista ser arrancado de un país es una cosa muy muy fuerte es una violencia una violencia emocional muy grande ¿Qué sentía en esos años que estaba exiliado primero en Chile luego en Francia? Mira yo creo que eso es verdad el mundo se siente como desalaigado sacar la raíz del suelo y tú no sabes nunca por qué ¿no? por qué motivo eso ocurrió bueno yo tuve suerte porque yo fui para Chile en Chile yo tenía vinculación con la Cepal y yo fui funcionario internacional de pronto yo nunca tuve dificultad de sobrevivencia en el exilio y yo vi muchos exquisitos viernes bueno pero de todas maneras el sentimiento que no se puede volver es duro es difícil por ejemplo si mi padre se murió yo estaba en Chile con un amigo mío allá o Waldo Zunker mi compañera de la Cepal llegó con un cable y en el cable decía pero no sabe el nombre de mi padre sino que es el nombre de familia de él entonces Zunker no sabía que era mi padre se murió y bueno yo tomé la decisión de venir a Brasil tomé un avión y vine a Brasil sin nadie me me perturbó yo tenía pasaporte diplomado de la ONU llegué aquí esperé la misa del sétimo día fui a la misa y ahí a un oficial de la JEP mi padre mi padre general se asomó a mí y me dio mira usted tiene tres días algo así sin que volvamos a incomodarlo yo entendí que me iban poner la casa o algo así otra vez entonces me marché para Chile volví después fui para de São Paulo mi padre se enterró en Río porque São Paulo y São Paulo para Chile bueno es muy desagradable yo me conviví con mucha gente en Brasil es una conversa triste porque la gente habla de lo que no tiene más y tiene nostalgia de su tierra no sabe lo que está pasando porque nunca se sabe exactamente lo que está ocurriendo se imagina no sé cuánto y llega un persona los amigos y van a decir entonces es un sentimiento que no no es no hay nada bueno y eso yo pasé digamos lo intento posible bien el funcionario de la ONU yo decía un exilio dorado lleno de oro pero es exilio yo decía el amargo caviar del exilio es caviar pero es amargo porque siempre hay sentimiento contradictorio luego yo cuando pude volvía a Francia no sé cuánto y volvía a Brasil todavía no tenía derechos políticos entonces no podía enseñar no sé cuánto pero la situación mejoraba cada quien que llegaba a Brasil era una fiesta y venía lleno de ilusiones yo aprendí muy rápidamente de que de afuera no se puede hacer mucho lo que hace son los que están adentro y sentimientos diferentes también la gente se olvida de lo que fue el pasado el pasado pasó en fin se aprende que la vida es dura pero es un pensador que vivió con entusiasmo con interés así fue pasé muchos años afuera unos cinco por lo menos más aquí y en Francia Francia para mí yo aprendí a hablar algo de español nunca lo hablé bien pero lo aprendí en París porque mis compañeros de profesor de allá eran más bien latinoamericanos y no hablaban francés bien yo sí hablaba porque en mi caso desde niño yo hablaba francés en mi caso pero normalmente los latinoamericanos hablaban con nosotros nos llamamos de bubule si bubule dicen si bubule bueno entonces la Francia para mí era más habitual que Chile Chile aún en Buenos Aires o Montevideo para quien vive en São Paulo no es un choque cuando se corta la cruz cruza la cordillera de los Andes y llega a Chile y llega al exterior es un país ajeno y otra cultura otra cabeza pacífico no sé cuánto a mí me gustó mucho Chile me ha chilenizado mucho pero para empezar no fue fácil porque es otra cultura hasta Buenos Aires todavía el espíritu es más o menos igual la broma no sé cuánto el fútbol todo eso nos une y también las peleas pero Chile no, Chile era un país ajeno y en aquel entonces la distancia parecía enorme la familia mi mujer moraba en el interior de São Paulo en una ciudad que se llamaba Araraquara bueno para hablar por teléfono no había había que hablar por radio amador en Chile cambio no sé cuánto oigo era complicado lejos en fin no es agradable París era más para mí era más en la época era más familiar hoy día me llevo muy bien en Chile pero entonces Europa era más accesible en fin ahora el golpe para usted el exilio fue doble porque no solo fue el exilio sino que quienes los mandaron al exilio eran militares y usted venía de una familia rodeado de militares primos tíos abuelos padres o sea todo cómo fue ese golpe de sentir que ese sector en el que había vivido toda la vida de repente lo expulsaba de su propio país no fue fácil porque yo tenía muchos familiares generales ministros no sé cuánto pero mi padre no era de ese tipo mi padre era más bien fue diputado era nacionalista ultranacionalista no sabía nada de política de izquierda probablemente tal pero tenía una visión progresiva con la voz muy ellos eran muy anti-ingleses no eran norteamericanos anti-ingleses era la razón de mi padre entonces el imperialismo era inglés no era americano después fue de los americanos en mi época bueno yo nunca utilicé mi vinculación de familia para mi caso personal nunca yo nunca tuve protección nunca pedí protección por razones de familia no me parecía correcto mi padre ya estaba jubilado del ejército ya no era más diputado me fui a visitar una vez en Chile mi padre era más bien solidario era del grupo que perdió que perdió mi familia más vinculada a Vargas y a Dutra Dutra presidente Dutra fue ayudante fue decante de mi abuelo Dutra venía a mi casa toda la mañana para mi padre entonces entonces era ese el grupo la generación de mi mayor pero yo nunca tuve dificilación con los militares de mi familia sí pero la guerra la segunda guerra mundial para mi generación fue muy marcante yo iba en la mañana temprano con mi padre al puerto del río para embarcar aviones buques navíos que llevaban personas me gustaba de aparato militar pero nunca tuve nunca fui de formación militar ni mi padre mi padre a pesar de que era él tenía formación también civil abogado y no solamente era bachiller sino que él sí era función él como abogado en fin no no fue fácil porque por ejemplo yo me acuerdo de una vez ya cuando me regrese al Brasil y teníamos una revista cultural crítica que se llamaba Argumento que había decía así contra contra palabras hay argumento contra violencia hay argumento algo así y los militares cerraron esa revista los militares de justicia fue la única vez que yo trate de ver alguien vinculado yo fui con Antonio Cândido mi arrezo fui con él a Río hablaba con el mariscal cordero de Farias que había sido poloio de mi tía mi tía era muy amigo era un griego mariscal muy amigo de Geiser Geiser era presidente y decía no eso no puede ser no eso no puede ser yo voy a hablar con Ernesto también esa era Geiser no sé si habló con Ernesto probablemente si habló pero fue la única vez que yo pedí por vía de familia por la revista y así que había sido suspendido yo fui a hablar con Geiser ahí era yo no me imaginaba que iba a ser presidente de una fece era entrar en el palacio era todo peligroso estaba un poco de miedo porque fui invitado por el presidente para hablar con él sobre esa cuestión finalmente hablé con Goberi Goberi el general que era el jefe de la casa civil se llamaba el ministro de Gobernación quien me envió al ministro de Justicia ese era una fiera tremendo estaba la impresión que quería prenderme a mí los que estaban acá y todos los que estaban conmigo y no no hicieron nada de concreto pero a Goberi yo le dije mire tenga solamente es el ejército que no está por detrás ¿cómo así? no, sí porque yo había estado aquí en la organización banderense que torturaba a la persona a mí no me tocaron pero yo vi que son torturados y yo conté a Goberi es el ejército y decía eso no va eso va a terminar va a terminar creo que era sincero no sé cuando me dijo eso en fin yo siempre tuve una relación un poco ambigua con esa presión de los militares duros y simultáneamente mil españolares uno que era mi primo el ministro de la agencia era muy duro prendió un sobrino de él que era mi primo también en fin es horrible las situaciones de la dictadura son horribles que las familias son las que abrajadas cada quema para un lado no sé cuánto y no piensen que eso ofrece protección no no ofrece protección ellos quieren demostrar que son duros son insensibles a sangre el viene de sangre entonces mejor tener democracia usted contaba recién todo esto que había pasado en la dictadura en el año 75 a usted contaba en su biografía que pusieron una capucha lo amenazaron con torturas y lo interrogaron ¿qué sintió en ese momento sabiendo lo que pasaba alrededor? bueno en ese momento primero yo fui por bispieza a donde había interrogató había interrogado a varios habían torturado algunos Vinicius Caldera Blanco trabajaba conmigo torturado o sí yo fui preso pero no sé si fue torturado bueno de todas maneras había temor y los tipos hacían preguntas a mi modo de ver sin mucho sentido y yo tenía relaciones personales con quien entonces gobernaba São Paulo Paulo Eugênio Martínez que era muy vinculado a Ernesto Gáez y ellos decían vamos a ese también igual a usted vamos a prender no sé cuánto ha gobernado había una insolencia de policía de verbal no iba a hacer nada bueno y tenía mucha mucha rabia de los que estaban al otro lado después de un país dividido bueno claro que no fue nada agradable yo me quedé aún varias horas a ese interrogable y me preguntaban cosas tontas yo había estado en México y había allí en México un señor que me aconsejaron que era jefe de la Cuarta Internacional trotskista entonces que yo nunca tuve nada que ver bueno pero sacaron fotos de él y yo estaba por educación yo portaba en mi mano la maleta de la mujer del señor que estaba altamente entonces creían que yo tenía vinculación me preguntaron de argentinos yo no sabía quiénes eran no tenía la mínima idea de nada en fin era todo en base en informes ridículos sobre la situación mucha amenaza no sé cuál pero no conmigo personalmente que se llevó a la una de la mañana me liberaron me liberaron y no me tocaron de capuz de la cara no sé cuánto pero adentro se sacó de la cara de capuz de la cara para conversar y yo vi gente torturada es muy desagradable muy duro yo conté todo esto con quien pude el primero con quien yo hablé fue el Pablo Egilio el cargador aquí en casa de un marchand de cuadros amigo de él fue a la fiesta y le conté le conté en aquella época cada vez yo vivía en una casa burguesa acá en São Paulo cada vez que tocaba el timbre por la noche había miedo porque fue así de la policía porque era así y no hay mucha lógica ellos tampoco saben mucho se imaginan y creen que todo está en una gran conspiración contra el país no sé cuánto en fin y lo peor es que yo no tenía nada que ver en la otra época yo no tenía nada que ver con nada pero eso me importa la percepción era distinta volviendo a las épocas democráticas ¿qué sintió el día que le dieron el resultado de la elección y se tornaba presidente electo de Brasil? ¿de la actual? no, no cuando el día que usted ganó la elección y le dijeron ok ahora es presidente electo bueno primero uno sabe que va a ganar que se siente en la calle yo gané por la mayoría la primera vuelta entonces se sabe se siente en la calle que va a ganar y es un poco raro en mi caso fue bien raro el presidente era mi amigo era llamar Frank pero de todas maneras es una sensación un poco rara y tú empiezas a pensar qué se puede hacer cómo se puede mejorar la situación yo tenía experiencia yo estaba era senador y de congreso el congreso es siempre una parte importante luego yo tenía contacto con los medios yo escribía en la prensa en los diarios que es otra parte importante de los medios yo conocía la vida sindical más o menos menos pero sí tenía un conocimiento sin embargo y conocí el ejército yo no tuve ningún problema con las fuerzas malas ninguno para empezar yo llamé a lo que yo iba a nombrar ministro y le dije voy a nombrar no sé cuándo yo me acuerdo que una vez yo tuve una reunión después que yo era presidente en la casa de uno de los ministros y le conté que fui preso para la UBAN para la Sombra de la Le comenté de todo ahí el ministro del ejército me dijo se murió y yo no, el coronel que usted hacía que se refiere está en Mato Grosio yo no quiero saber dónde él está yo no quiero perseguir a nadie yo no perseguía a nadie no era mi propósito pero sí era mi propósito establecer regras democráticas yo conozco los militares por familia entonces yo iba mucho a todo todas las manifestaciones militares bandera nacional una vez por mes yo iba allá otra cosa la marina yo tengo menos familiaridad como la marina me es más ajeno bueno yo iba en los buques por la noche y saltaba de una vía al otro yo también salto yo dormía en la selva en la Amazonía siendo presidente y yo llamaba siempre un señor embajador yo prueba la comida primero comida no verme una cosa horrible que por la selva para entrenarse yo vivía en fin yo daba señales de respeto porque eso es importante y cuando uno llega a la presidencia tiene que saber que hay instituciones que son fundamentales unas son las fuerzas armadas otras son los tribunales otras son las las zonas exteriores otras son la presión de hacienda y tiene que prestigiar la burocracia la burocracia no puede darle más salarios pero por lo menos el de prestigio yo hacía eso casi conscientemente siempre yo no tuve problemas mayores en lidar con ellos ni con el Congreso el Congreso era el más difícil porque era más independiente más nervioso tiene más violencia con más democracia no sé cuánto pero yo había sido líder de mi partido en el Senado yo conocía mucha gente yo lo llamaba de YouTube me sentía más o menos a gusto en fin no me puedo quejar a veces había manifestado el PT era muy nervioso Lula su gente Lula tenía relación personal lo traje al palacio una vez costó mucho porque viniera porque tenía resistencia pero cuando hablamos de familiaridad pero la gente del PT era muy difícil oh Dios criticaban todo era un conto no estaban contra todo cualquier cosa me atribuía intención que yo no tenía una última pregunta ¿qué sintió en el momento en que se sentó en el plan alto ¿qué sintió cuando se sentó en el plan alto en su en su sillón siendo presidente por primera vez ¿cuál fue la sensación que tuvo adentro? bueno primero no era ajeno porque yo era ministro de finanzas sí pero una cosa es el ministro de finanzas otra cosa es el presidente otra cosa es el responsable la sensación fue de miedo ¿qué va a pasar ahora? porque ahora yo soy responsable de todo aunque no esté de acuerdo lo que pasa acá es responsabilidad mía entonces no es una cosa cómoda ¿no? y yo tenía como entendí yo conocía la tenía familiaridad con el poder pero de todas maneras cuando es presidente eso da un sentimiento de otra naturaleza pero yo lo viví con intensidad y también ejercía yo ejercía la presidencia como presidente tuve mucha viajé bastante me llamaba Fernando viajando Carlos porque yo viajaba mucho porque me gustaba y yo había sido brasileño bueno cierto país como la Argentina es un país muy cercano a mi sentimiento Chile también Chile y Uruguay y Argentina son para continuar casa yo conocía bien México yo había vivido en Estados Unidos había vivido en Europa en Francia en Inglaterra en fin no me era ajeno y yo a mí me gustaba creo que no es fácil ser presidente yo siempre aconsejo a la persona que ahora no ahora no no intentar serlo porque es una pesadilla es una cosa dura pero una vez que la historia te ponen en responsabilidad hay que ejercerla yo fui otra vez candidato gané gané fácil pero gané contra Lula pero después lo llamé al palacio no sé cuándo Lula es un tipo hábil sabe tiene más más astucia que yo todo el tiempo él sabe lo que habla porque quiere no tiene esa consecuencia no es una persona con quien se puede hablar sin más pero es una persona agradable conversar y sabe mandar también hay que mandar que es una cosa que no es fácil hay que saber mandar y principalmente para los grandes órganos del Estado algunos como los tribunales hay que respetarlos pero otros hay que ordenar hay que dar el modo de dar cada quien tiene su modo yo nunca fui impositivo pero acertivo cuando quería quería y en fin no es fácil no es para hay que tener un cierto entrenamiento por ejemplo el presidente actual del Brasil no se porta como presidente es capitán no es un general eso tiene una cierta tiene que exibirse más y porque son más ya tienen poder están acostumbrados al poder no necesitan exhibiciones del poder yo voy a dar el ejemplo de alguien que es argentino Menem Menem es muy agradable como persona más que Alfonso Alfonso era más señorial que Menem pero todos mandaban y hay que mandar hay que saber mandar el poder el poder el poder no es para cualquiera para quien sabe utilizarlo sino caís el riesgo de que se se tumbe del poder hay que tener capacidad el congreso es muy difícil porque el congreso tiene inmunidad puede ser lo que le va a dar la gana y hay que saber esas cuestiones en fin y hay que entender el apoyo más importante es popular es haber vuelo y no es fácil es muy difícil aún para mí que era difícil yo siempre tuve bastante voto pero era difícil porque porque yo soy intelectual y eso te aparta que era si o no te aparta pienso que tú eres más creído que en verdad lo eres te imaginan como creído entonces es complicado y aún cuando no se sea la sensación de este tipo porque no eres lo mal sabes más que lo demás a veces piensas que sabes más que lo demás no sé cuánto en fin yo creo que eso requiere para un ejercicio del poder a la vez autoridad y humildad es muy complicado combinar las dos características no es fácil y también en larga medida no depende del consciente depende de su formación que no es necesario ser la mía o querida son personas muy distintas que logro un cierto equilibrio en el poder y por otra parte yo creo que también hay que tener un sentimiento de finitud porque si no vas a sofrer te terminas hay que buscar otros juguetes para divertir yo nunca dejé de leer cuando era presidente escribí menos pero leía mucho escribí los diarios no sé cuánto y hablaba con gente del mundo del saber siempre me gustó también la gente muy distinta por ejemplo los jugadores de fútbol Brasil ganó campeonato yo lo recibía Pelé fue ministro mío de deportes yo me gustaba tener contactos así diferentes yo empecé la vida aquí en mi academia en Brasil estudiando los negros la vida de los negros lo cual es importante para un país como Brasil conocerlo no tener miedo de cómo son los que piensan los que se piensan blancos cómo son los que son blancos pues cada quien su modo específico de ser en fin hay que ser hay que ser a la vez uno y muchos presidente Fernando Enrique Cardoso muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche fue un placer realmente muy grande yo que agradezco mucho la oportunidad de hablar contigo y por tu intermedio con los argentinos gracias nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana en la edición Javier Martínez nos vemos la próxima semana estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachir informes en www.timbre4.com ExxonMobil se encuentra presente en la Argentina desde hace más de 100 años actualmente con más de 2.000 empleados lleva adelante desarrollos de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén proyectos de exploración costa afuera un centro de servicios global y programas para el fortalecimiento de las comunidades ExxonMobil está contribuyendo con el crecimiento del país probá Viaggio Expresso el café 100% natural en cápsulas compatibles compra online en tienda viaggio.com.ar con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo Viaggio Expresso el verdadero sabor del buen café Ahora con Modo y la App Galicia podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés porque podés enviar dinero a tus contactos del celu pagar en comercio con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero Bajate la app y tené a mano todo lo que usás Con Modo y la App Galicia podés hacer cada vez más Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente modo de propiedad de Play Digital Sociedad Anónima más info en BancoGalicia.com